Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un placer enorme saludarles a ustedes. Gracias por sintonizarnos en este martes 19 de junio de 2018. Gracias a Dios por permitirnos entrar hasta la intimidad de sus hogares. Como siempre, a través de todas nuestras señales, canales 15, 19 y 21. Esta mañana en el estudio queremos retomar desde las facultades interpretativas y el ángulo jurídico institucional la importancia que tiene escoger los mejores magistrados a la Corte Suprema de Justicia. Por tal razón, acá en nuestros estudios nos acompaña el doctor Humberto Sáenz, presidente del Centro de Estudio Jurídico, a quien quiero darle la más cordial bienvenida. Humberto, gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias. Buenos días a toda la audiencia. También nos acompaña Carlos Mauricio Guzmán, expresidente también de la Federación de Abogados del Salvador FEDAES. Gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias, Ernesto. Buenos días. Buenos días también a nuestros amigos televidentes. Y desde luego, Humberto. Si bien es cierto, hay un avance importante en el proceso, cómo se ha desarrollado, pero también todavía hay inquietudes que se recogen a lo largo de una evaluación de lo que se está haciendo. Comencemos primero por ahí y también bajo la óptica que tienes tú, Carlos, sobre este mismo proceso. Sí, en efecto yo creo que tú lo destacabas adecuadamente. El avance más importante que hemos tenido es esa exposición que se está permitiendo que la ciudadanía ejerza un control sobre las entrevistas y sobre los perfiles de los candidatos. Eso no se había visto en las pasadas elecciones y me refiero aquí a las elecciones de cualquier funcionario que resulta electo por la Asamblea Legislativa. Eso es de destacarlo, de valorarlo, de apreciarlo y de unirse además a las voces de quienes ya están invitando a la ciudadanía a que hagan uso de esta oportunidad que nunca habíamos tenido y que se presenten en efecto a la vía legislativa o que al menos den seguimiento por los medios pertinentes para poder estar pendiente de lo que está sucediendo ahí y más adelante puedan hacer llegar incluso sus observaciones o sus preguntas a los diputados de la subcomisión política. Ganar tiempo en esto, ¿no? Alguien decía por ahí a lo mejor eso es lo que se estaba buscando en vista que ya están por terminar y el ejercicio de quienes están nombrados y al final puedes hacer esto cuanto antes y lo más rápido posible. A ver, Carlitos, pero ya vamos a sumar a esto, ¿cuál es tu lectura que suma a esta fase introductoria de nuestro diálogo de la mañana? Bueno, en efecto yo creo que yo comenzaría reconociendo de que hay avances positivos en este proceso de elección a magistrados a Corte Suprema de Justicia a diferencia de otros años u otros procesos electorales de esta misma naturaleza. Creo que mucho ha incidido la labor como ciudadanía o que la ciudadanía ha venido haciendo y ustedes también como medios de comunicación han venido haciendo en este proceso. Creo que eso ha hecho también que los funcionarios que tienen a su cargo la elección y la selección de este proceso hayan mostrado apertura para que recojan, digamos, algunas de las observaciones o recomendaciones que desde la ciudadanía o desde la sociedad civil se les ha venido haciendo. Este proceso tiene tres etapas. La etapa que inicia, digamos, en FEDAES, que son las asociaciones de abogados, quienes son los proponentes para que el gremio de abogados elija a 15 de esos 30 candidatos a Corte Suprema de Justicia. Porque es un proceso que ha caído en descrédito. Es un proceso al que ya no se le ha dado mucha credibilidad en el pasado porque lo único que se ha esperado en el pasado, porque así ha sido, es un reparto partidario. Y entonces yo entiendo también cierta resistencia de la ciudadanía o al menos cierta reticencia a participar de un proceso del que no se cree. Pero la invitación es a que las cosas han comenzado a cambiar todavía muy poco y que la ciudadanía debe empezar a involucrarse de mejor manera. Hemos visto, como te digo, representantes de asociaciones de abogados, de sindicatos, de universidades, pero el salón habría sido genial que pudiera estar lleno. Es un salón, por cierto, con mucho espacio y además que permite esa interacción que se requiere con los candidatos a magistrados. Incluso hay parqueo para los que dudan de que eso pueda ser un inconveniente. O sea, las condiciones de infraestructura están para que se sientan cómodos. Exactamente, las condiciones de infraestructura están. Es un auditorium, creo. Es un auditorium, sí, y es bueno que en efecto se esté tomando en consideración estas inquietudes, estas preguntas, estos cuestionamientos que pueden tener estas personas. ¿Hay alguna intención de dilatar el tiempo para que cuando la sala ya no esté se pueda de alguna manera llevar a cabo un proceso de esa naturaleza? Cuesta no decir que le estén apostando eso. Sobre todo en tu calidad de presidente del centro, muy responsable en esa parte. Cuesta no decir eso, sobre todo porque incluso en las entrevistas hubo uno de los miembros de la subcomisión política, el diputado Handel, que le preguntó a uno de los candidatos que qué haría si la Asamblea Legislativa se tomaba más tiempo del que corresponde para hacer una elección. Es decir, le preguntó que quién controlaría entonces en ese momento la elección extemporánea realizada por la Asamblea Legislativa. En esta parte creo que el candidato respondió bastante bien y le dijo al diputado, mire, pues no deberíamos estar partiendo de esa premisa. Se supone que la Asamblea Legislativa tiene que elegir en tiempo, tiene que cumplir con los plazos. No es que quiera o pueda hacerlo. Es una obligación constitucional que tiene de elegir en tiempo a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Entonces, llama la atención que uno de los miembros de la subcomisión política esté poniendo sobre la mesa ese escenario que nadie quiere. Es decir, el escenario en donde nos vayamos más allá del plazo establecido. Diputados, pero es que elegir bien es elegir en tiempo. Elegir más allá del tiempo previsto no es elegir bien. Bueno, se ha tenido el espacio suficiente como para haber tenido las reglas del juego antes, desde la anterior legislatura. Como parte del Consorcio por la Transparencia y Lucha contra la Corrupción, nosotros presentamos desde hace bastante tiempo ya una propuesta para modificar el reglamento interior de la Asamblea Legislativa para que no tuviéramos que estar en esta incertidumbre que ahora tenemos y para que las reglas estuvieran claras para esta elección y para las que vienen. Me parece irresponsable que la Asamblea Legislativa pretenda desmarcarse de la obligación constitucional que al final de cuentas tienen ellos, de elegir a personas que sean independientes, competentes y que tengan moralidad notoria. Porque de no ser así, entonces la Asamblea Legislativa recibe el listado de los 30 diputados y bueno, que los coloquen y empiecen a tirar dardos para ver a quién le cae el dardo y a esas personas a quienes le caiga. Entonces a esas se eligen porque resulta que pueden elegir a cualquiera de esos 30. No es así. Esto es como cuando nosotros hemos hablado de filtros, quizás el mejor ejemplo que se me ocurre, esto es como en las diferentes etapas que tiene este proceso se han ido poniendo diferentes coladores. Quisiera ponerlo así, ejemplificarlo así. Y dentro de esos coladores han existido muchos que han traspasado ese colador y que no deberían estar ahí. Bueno, este es el último colador de todos. Esta es la última etapa de la Asamblea Legislativa. Hay en ese listado personas que no deberían estar en ese listado. Del lado de la FEDAES puedo mencionar a siete personas como mínimo y del lado del CNJ hay cuatro o cinco personas que no deberían estar en ese listado. ¿Por qué están? Porque no funcionaron los filtros adecuadamente. En la FEDAES se trataron de incorporar filtros, en el caso nuestro lamentablemente siempre estuvimos en minoría dentro de la Junta Directiva de la FEDAES y no se pudieron incorporar los filtros adecuadamente, fallaron los filtros. Entonces, como fallaron los filtros en FEDAES, esto significa que en la Asamblea deben fallar, no me parece que sea responsable decir eso. Nosotros, y digo aquí, nosotros asumimos culpa, asumimos responsabilidad porque el Centro de Estudios Jurídicos es miembro de FEDAES y lamentablemente no pudimos incorporar los filtros. No significa que en la Asamblea no deban existir esos filtros. Así es, la licencia no es per se de que porque ya fueron electos y pasaron por este proceso deben ser electos cualquiera de ellos. Así es. Debe de haber un escruto alrededor de cada uno de los perfiles. Esta sala de lo constitucional va a controlar a tres presidentes, tres distintos presidentes y no sabemos quiénes van a ser esos presidentes. Bueno, sabemos quién es el actual presidente, pero no sabemos quiénes van a ser los otros dos presidentes de la República, a qué partido político van a pertenecer esta persona, qué ideología van a tener, si va a aparecer o no un caudillo o un mesías ahí de repente que todavía es más peligroso y vamos a necesitar una sala de lo constitucional fuerte, una sala de lo constitucional independiente que controle cualquier ejercicio abusivo del poder por parte de ese otro órgano del Estado. Y vamos a tener tres asambleas legislativas que no sabemos tampoco cuál conformación va a tener, van a tener. Esta actual asamblea fue en alguna medida una sorpresa para muchos de cómo quedó conformada, podemos tener otras sorpresas en el futuro, pero lo importante es que tengamos una sala de lo constitucional que independientemente de la conformación legislativa que exista, pueda y controle adecuadamente también cualquier abuso que pueda cometer el órgano legislativo. Entonces la independencia es fundamental, lo que nos estamos jugando es la continuidad del Estado democrático de derecho. En la segunda parte del programa me acompaña el recién nombrado embajador de Palestina en nuestro país, Gebril Marwan Burini, con quien vamos a hablar sobre las relaciones de cooperación políticas y diplomáticas entre el Salvador y el Estado de Palestina. Embajador, gracias por acompañarnos y bienvenido al programa. Gracias a ustedes. La política hace pagar un precio a veces muy duro, ¿no?, cuando se trata de establecer un camino o una ruta que conlleve a la paz entre ambos estados. Sí, lamentablemente la población palestina que vive dentro de Palestina sufre el día a día y cada momento de su vida está marcado por la ocupación. Un palestino de Belén, que hay mucha gente aquí en El Salvador de origen de Belén, que está a 13 kilómetros de la ciudad santa de Jerusalén, puede estar años y años sin poder entrar y visitar los santos lugares de Jerusalén. Y esto es inaceptable. A estas alturas del siglo XXI, esta política de apartheid, de segregación hacia una población, eso es lógico, es legítimo, es moral, y es lo que hay en Palestina. Hay palestinos que viven en los territorios ocupados, en Cisjordania, que están a menos de 30 kilómetros del mar y nunca han visto el mar en su vida, porque las autoridades militares israelíes no les permiten ver el mar. Entonces, el día a día, incluso si quieres estudiar, decides estudiar una carrera y la universidad está lejos de tu casa, muchas veces no lo puedes hacer, puestos de trabajo, matrimonios que se rompen porque a veces es imposible la continuidad territorial y poder llegar y visitar uno al otro. Entonces, la ocupación marca el terreno. Este tema de representatividad política partidaria que tiene el Estado de Israel, de alguna manera no va en consonancia de encontrar ese camino de reconciliación o de buscar, de allanar un camino de paz entre ambos o son demasiado recalcitrantes, si lo queremos ver desde el punto de vista de cómo se ha manejado en el pasado la política israelí. En el pasado, en la época de Rabin, hubo políticos más valientes, más honestos y querían más el interés de su pueblo, y querían más el mejor interés y la mejor manera de acabar con este problema, tanto para los palestinos como para los israelíes, es que haya un Estado palestino y podamos vivir todos en paz uno al lado de otro. Pero mientras haya ocupación, mientras haya un gobierno de coalición como el que gobierna hoy día en Israel y esté confiscando territorio palestino, todas las semanas confiscan y expolian territorio palestino de aldeas y de ciudades palestinas. ¿Cuál es la reacción natural del pueblo palestino? Pues rechazarlo, resistir, determinar, tener más determinación de estar en su tierra, de vivir en su tierra y de luchar contra esta situación. Pero hoy día los líderes israelíes, lamentablemente, no tienen ningún interés, ninguna voluntad para que haya paz. Y no solo están ocupando territorio palestino, ojo, también los altos del Golán, que son sirios, están siendo ocupados desde 1967, igual que Cisjordania, Gaza y Jerusalén Este. O sea, el Estado de Israel se ha caracterizado por un Estado ocupante, un Estado agresor. A mí muchas veces me hace mucha gracia cuando hablan del Estado de Israel y lo describen como un Estado democrático en la región. Puede ser un Estado democrático para los judíos que viven dentro del Estado de Israel, pero para los palestinos, cristianos y musulmanes es un Estado ocupante, es un Estado que nos está privando de nuestros derechos. Y quiero dejar una cosa clara y muy importante. Nosotros los palestinos no tenemos nada en absoluto contra el judaísmo. El judaísmo es una religión respetada por nosotros, igual que el cristianismo y igual que el islam. Nuestro problema es con la ocupación, con el sionismo, con los que están colonizando y ocupando nuestra tierra. Entonces, ojo a describir este conflicto como un conflicto religioso. No es un conflicto religioso, es un conflicto colonial 100%. Ok. El orden internacional, ¿cómo impacta, y más aún, con estas acciones que la administración del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, conlleva a instalar la embajada estadounidense de Tel Aviv directamente a Jerusalén? ¿Por qué Jerusalén sigue siendo, digamos, como el punto de discordia, bajo esa lógica de que allí me quedo y ese es un detonante para el mundo? Como he dicho antes, Jerusalén es una ciudad sagrada para musulmanes, para cristianos y para judíos. Y debería de ser, aparte de sagrada, abierta y una ciudad de paz para toda la gente, para todo el que quiera, para toda persona, palestino y no palestino, palestino, israelí o de cualquier sitio del mundo. Lamentablemente, la decisión del presidente Trump en diciembre pasado, pues para nosotros los palestinos es una decisión inmoral, inaceptable y ilegal. Hay una serie de resoluciones de las Naciones Unidas que dicen que la ciudad de Jerusalén sería la capital de los dos estados en el marco de una solución entre los dos estados, el estado palestino y el estado israelí. O sea, cuando haya una solución a este conflicto, sería la capital de los dos estados. Y, mientras tanto, hay que solucionar los otros problemas y luego solucionar este problema. ¿Vale? Nosotros, como he dicho antes, los territorios ocupados que fueron ocupados en 1967... Una respuesta llena de complejidad, perdón que lo interrumpa. Llena de mucha complejidad, ¿no? Complejidad, porque lo que hizo el presidente Trump es a una zona... O políticamente se hace complejo el problema, aunque es más fácil de poderlo entender. Y lo ha complicado más. O sea, cuando el presidente Trump saca esta decisión y la firma, desde entonces hasta hoy van más de 150 palestinos asesinados, muertos por las tropas israelíes en las manifestaciones en contra de esta decisión. Lo que hizo el presidente Trump es echar gasolina al fuego, al fin y al cabo. Hay una zona de conflictividad, hay un enfrentamiento político, no hay ningún acuerdo entre nosotros y los israelíes sobre este tema. Y va y reconoce a Jerusalén como capital eterna del Estado de Israel. Además, él dijo de los judíos, que yo sepa, las religiones no tienen capitales. O sea, son los Estados los que tienen capitales, no las religiones. Ahora, los principales puntos del conflicto, ¿cuáles son? Para enumerarlos, y nos va a una pausa y regresamos, para hablar un poco sobre cuáles son los aspectos que podrían superar el proceso de estancamiento, el proceso de fracaso, como en algún momento se le ha dicho a este conflicto. ¿Cuáles son esos puntos de conflicto más claves que hay que resolver en esto? Hombre, hay ciertas cuestiones, el tema de los refugiados palestinos, que ahora hablaremos de ello, más de la mitad de nuestro pueblo son refugiados, 6 millones de 11 millones son refugiados palestinos y no tienen derecho a volver a su tierra, es un tema clave, es un tema sensible, el tema de Jerusalén, el tema de las fronteras, ¿vale? Hasta ahora, después de 26 o 27 años de negociaciones, no hemos solucionado nada, lamentablemente. Sí, pueden ingresar, pero son debidamente certificados para hacer el paso por medio de casetas, ¿no? Sí, sí, pero solo tenemos, o sea, solo podemos pasar a través de checkpoints y controles militares israelíes. No hay ningún control por parte de los palestinos a las fronteras. Nosotros agradecemos la postura del Salvador y de otros países que han estado a nuestro lado y la verdad es que no vemos lógico o correcto o legal el trasladar la embajada de Tel Aviv a Jerusalén, como han hecho Paraguay y Guatemala. Nos gustaría que reflexionen y que respeten el derecho internacional, ni más ni menos. ¿Qué tendría que ocurrir para que haya una oportunidad de paz duradera, consistente, teniendo este marco referencial mundial? ¿Hay condiciones para lograrlo, embajador, a sus criterios? Si hay voluntad, sí. He visto que usted ha hecho, viendo un poco la currícula suya, su perfil, que habla mucho del masterclass, hace una valoración sobre qué es lo que pasa, pero también exhortando la necesidad de establecer un camino que allane precisamente la paz en esta zona. La paz solo tiene un camino. ¿Cuáles son, y qué tendría que ocurrir para que haya una oportunidad de paz duradera? La paz solo tiene un camino, es implementar, es cumplir el derecho internacional y es respetar los derechos del pueblo palestino. Nosotros somos los autóctonos, somos los dueños, los propietarios de esta tierra. Nosotros no venimos de otro continente, no venimos de otro lado. Nosotros los palestinos somos de la época de los filisteos, de los calaneos, los que llevamos allí siglos y siglos, más de cuatro siglos llevamos en esta tierra, entonces que vengan en el siglo XX un colectivo que estaba siendo perseguido en Europa o en otros sitios y que nos expulse de nuestra tierra, que es lo que se llama la Nakba, en 1948, pues esto es legítimo, esto es ilegal, esto es inaceptable. Entonces, la paz es el camino y el camino para la paz es implementar, respetar el derecho internacional y que haya un Estado palestino al lado del Estado de Israel. Se lo pregunto que releva eso. No, no, nosotros somos los que, o sea, ¿usted cree que nosotros nos gustaría seguir viviendo baja ocupación de la misma manera en que estamos ahora? Es el lógico. Claro. Nosotros queremos tener un Estado soberano, independiente, miembro de las Naciones Unidas, que tenga relaciones con todo el mundo. No queremos seguir viviendo, tenemos derecho a respirar paz, a respirar dignidad, a vivir como el resto de los pueblos del mundo. Pero lamentablemente por la ocupación, pues eso no lo tenemos. Diálogo con Ernesto López